Para entender un poco más esta noticia, mejor lo que ocurrió en esos fatídicos instantes en el que el piloto se quedó fuera de la cabina, hemos invitado a Héctor Rotundo, un experto en aviación, para aclararnos un poco lo que pudo haber pasado. Héctor, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Sabemos, Héctor, que a pesar o a causa del 11 de septiembre, la tragedia del 11 de septiembre, hubo cambios en las regulaciones, especialmente en las cabinas, ¿no? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién no tiene acceso? Entonces, explíquenos, por favor, ¿por qué no pudo el piloto entrar a la cabina? Bueno, el piloto no pudo entrar a la cabina porque el copiloto trabó la puerta desde adentro. Tiene el mando que es cerrado, abierto y normal. Él loqueó, como se dice, la puerta que no se puede abrir de afuera, ni con el código se puede abrir. Y esas puertas están revestidas con planchas de acero, o sea, un acero muy finito, pero haciendo como un sándwich. Son muy difíciles de romper. Aunque, Héctor, en Estados Unidos, si alguno de los pilotos sale al baño a estirar las piernas, alguien de la tripulación tiene que acompañar al que se quede en la cabina. ¿No es así? Sí, tendría que acompañarse. Lo que pasa es que no sabemos si es una azafata, si es un Marshall o un tercer piloto. Así que el protocolo en los Estados Unidos sí requiere que una persona entre a la cabina y no se quede ninguno solo en ningún momento. Sí, por razones de seguridad después del 2011. Imagino que en esta aerolínea, ¿el protocolo es diferente? Probablemente el protocolo es diferente o no se cumple como se tiene que cumplir. Tenemos que recordar que es Europa y no es Estados Unidos, ¿no? Las leyes son un poco diferentes. También se han mencionado los exámenes psicológicos, físicos. Obviamente, se han confirmado que el avión está en una condición apta para volar. O sea, todas las medidas de seguridad aparentemente estaban en orden. ¿Qué otras medidas se pueden tomar, Héctor, para evitar algo como esto? Bueno, el avión, para hacer una pequeña reseña, es un avión de alta tecnología, es un avión que es muy difícil que se caiga por fallo mecánico, sino más fácil que en la historia. Se han caído por fallo humano. Pero las medidas que hay que tomar, digamos, para que no vuelva a suceder esto, es un chequeo exhaustivo de piloto y copiloto, como manda la ley. O sea, un psicofísico, que le llaman. En este caso parece que el copiloto no tenía problemas psicológicos, pero el problema es que nosotros no podemos estar en la vida del piloto, del copiloto, 24 horas al día. No sabemos. Hay un caso... Poder descifrar quién está apto, ¿no? En este... Seguro. Porque tenía un buen récord, como mencionó las actualidades hasta el momento. No hubo ninguna señal tampoco de ningún antecedente psicológico tampoco en este copiloto. Pero sí estamos seguros de que fue hecho a propósito, de que sale el capitán y el copiloto cierra la puerta. Eso sí sabemos, que es un hecho premeditado, como se dice. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no podemos saber hasta el momento? Quien nos va a dar la oportunidad de saber mucho más, y quizás ya sea la respuesta general, va a ser la segunda caja, que es la caja que hace el recordatorio de vuelo. Si el avión sube, baja, si el avión banquea para un costado, para la izquierda, para la derecha, es la que nos va a dar a nosotros qué pasó. Que es la que están actualmente buscando activamente la segunda caja negra de ese avión. Obviamente la primera tenía también el audio, que reveló obviamente lo que hemos estado mencionando esta tarde. Así que la segunda caja, Héctor, va a ser crucial en esta investigación. Crucial y el fin de la investigación. Esa es mi opinión personal. Así que estaremos pendientes. Ahí nos va a decir qué pasó con el avión, porque 38.000 pies, bajarlo en 8 minutos, quiere decir que había tiempo para haber reportado una emergencia mecánica, un disturbio a bordo y nada se hizo. Quiere decir que el copiloto ya tenía la idea fija en estrellar el avión. O sea que era capaz algo premeditado, no lo tenía bien planificado. Segundo, en 1990 un avión de Egypt Air con 220 pasajeros a bordo se estrelló en el mar. Hasta el día de hoy las autoridades egipcias no quieren reconocer qué fue lo que pasó ahí. Pero el avión se fue directamente al mar sin tener problemas mecánicos. Bueno, vamos a estar pendientes de esta segunda caja y si la encuentran y los detalles que revelen. Gracias, Héctor. Gracias.